Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal, el primero de muchos, Jesús Corona, atacante mexicano de Sevilla, fue el encargado de abrir el marcador para los suyos frente a Levante en el marco de la 33ª jornada de la Liga Santander 2022, el popular Tecatito se lució con una gran definición de cabeza para poner el 1 a 0 parcial de los sevillistas en el estadio Ciudad de Valencia. Justo cuando todo hacía indicar que veríamos un partido apretado en el inicio, Jesús Corona dijo presente en campo de Levante para anotar el primer tanto de su equipo a los 14 minutos. Asistido por el argentino Lucas Ocampos, el 9 mexicano solo tuvo que tocar el balón con la frente para batir la portería de Dani Cárdenas. Con esta anotación, Tecatito finalmente pudo sacarse la sal y marcar su primer gol con la camiseta del Sevilla, club al que llegó en el último mercado de fichajes, procedente del Porto. De ganar hoy, los dirigidos por Julen Lopetegui pueden terminar como escoltas en la tabla a 15 unidades del líder Real Madrid. Es algo muy especial que lo venía buscando desde que llegué, hoy gracias a Dios te da y como hablabas en lo colectivo, pero es que es gracias a ellos. Se quita una losa muy grande este equipo después de tres meses y medio sin ganar fuera de casa en Liga. Claro que sí, porque al igual que lo personal, se había trabajado yendo fuera de casa, ganar puntos y hoy lo hemos logrado. Después del golpe que supuso, golpe mental también, el partido durísimo con esa segunda parte ante el Real Madrid, ¿qué le da al equipo lo de hoy? Creo que por lo que habíamos vivido, es un poco de experiencia, ya que fue un poco dolido lo que nos pasó, pero hoy respondimos muy bien. No sin sufrimiento, porque han tenido que sudar el Sevilla hasta el final, no sé si estaba en el guión eso. Sí, yo creo que un equipo como Rubén de Vantes te va a luchar hasta el final y sabíamos que iba a ser así. Pero muchas gracias. Gracias.